Behind the Meetings Industry Amprofec La pandemia es un tema complicado para la industria de los eventos. Creo que no tarda en reactivarse, pero también nos genera tener protocolos totalmente diferentes para que podamos atacar y mantener a los expositores y a los visitantes de una forma segura. Temperatura corporal normal. Estamos en este evento justamente realizando un ensayo para que podamos tener los mejores protocolos para cuidar a nuestros clientes. La verdad es que estamos muy emocionados de estar por primera vez en el evento Amprofec. Creo que este va a ser una pauta para las demás exposiciones de las instituciones y de todos los eventos que vienen. Esta vez nos tocó ser parte del comité organizador y la verdad es que muchos nervios, mucha energía, pero mucho entusiasmo por estar ya en esta nueva realidad. La verdad es que estoy muy feliz. Es increíble que ya podemos regresar a las expos, lo extrañábamos mucho y bueno, empezando con esta nueva normalidad, esperemos que podamos todos crecer y evolucionar. Nos sentimos muy contentos, con mucho ánimo y con mucha fe de que vamos a poder lograr ya el caso contundente con las autoridades y que no hacemos daño a nadie, que todo lo contrario, lo único que hacemos es impulsar la economía de este país porque esto tiene una derrama muy importante. Es la manera de demostrar que podemos trabajar organizados toda la industria de exposiciones y eventos y aquí lo tenemos demostrando, todos con jurebocas, con los protocolos de seguridad a la distancia. En fin, hay que reactivar la economía para sus nuevas exposiciones. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hugo Rosas de LKD. Muy contento de estar en este ensayo de reactivación donde toda la industria nos hemos juntado para demostrarle a todo el país que estamos listos para regresar, que los eventos como exposiciones, congresos y convenciones no son eventos masivos, son eventos ordenados que podemos controlar en espacios, en sanidad, en personas y todo eso para que nuestros clientes estén muy contentos y muy seguros, sobre todo con mucha confianza de que pueden venir a los eventos. Entonces, bueno, pues sigamos apoyando a esta industria, apoyemos a todos los que hoy están padeciendo esta pandemia tan complicada tanto en temas de salud como económicos y por supuesto los esperamos el próximo año también en el Event Industry Show y en todos los eventos de toda la industria, por supuesto. Regresar a vivir la experiencia de la planificación, del montaje, de convivir y saludar a nuestros colegas realmente es algo muy benéfico y de verdad muy contento de que sí acudieron al llamado organizadores y agencias de eventos que, bueno, están también ellos deseosos de ver la posibilidad de cómo regresamos, cómo nos reactivamos. Entonces me encuentro muy contento, muy feliz de esta posibilidad de volver a interactuar en la industria. Como Amprofec, como asociación, es muy importante este ensayo para que la gente, nuestros clientes, tengan la confianza de que las cosas están haciendo bien. La verdad es que felicito al World Trade Center, Ciudad de México y todo Amprofec porque en esta industria se ve que sí tenemos brújula y esa brújula, aunque está ya más cercana que lejana, sí hay, hay una industria organizada, amigos, tú lo sabes, pertenecemos años en esto y solamente nos toca ser evangelizadores de lo que he dicho, de poner el ejemplo y aquí estamos comprobando que se puede y lo podemos hacer. Entonces, pues nada más invitar a los demás que no pudieran venir evidentemente por temas de protocolo, que vean los videos de Behind the Missing, los que voy a subir yo, los que voy a subir aquí, todo el mundo va a empezar a difundir estas grandes noticias, por lo menos en Ciudad de México, porque también en Guadalajara ya se hicieron ejercicios, pero qué me voy a estar haciendo. Y sobre todo que también nosotros empezamos a practicar los protocolos, las sanas prácticas que tanto comentamos para nuestros clientes, pues bueno, qué mejor ejemplo que nos vean a nosotros como los proveedores, sumándonos a toda esta labor del cuidado, de la higiene, de mantenernos sobre los reglamentos. Entonces, en efecto, como bien dice Richard, seamos este motor para la industria nosotros mismos, empecemos por nosotros y repliquémoslo para que los clientes también tengan esa confianza. Behind the Meetings Industry ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!